Y ahí va el corrioso para los New York, viejo, y hasta guerrero puro nivel codiciado. Next level, sí, viejo. Con los virus polarizados, queman muy alta en mi barrio. Lo que ellos tienen es envidia, mientras disfrutamos la vida. Siempre al tiro con la clica, fumando de esa hirvita. No la pasamos ruleteando, Chargers y Rams verán pasando. No quiero que nos estorban, salganse de nuestro camino. Si no ponen mente, pueden que salgan arrepentidos. Siempre contorreando las pedas con porada mitad bella. Venganse porque nosotros sabemos cómo atenderlas. ¡Gracias! 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 Desde la 336 hasta Guerrero. ¡Fierro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!